Hay telefonema de Ferrusquilla, mi buen amigo, ¿qué pasó Ferrus? Antes, uno, allí junto a la estatua de Pedro Infante, a la orilla del mar, que por cierto es una figura que no se parece a Pedro, la que está allí, montada en motocicleta, dicen que la motocicleta sí se parece. Y luego hay otro acto en el lugar donde nació, aquí en la calle Constitución, hay una placa allí, la mamá de Pedro, que vivía en Rosario, Sinaloa, a cuarenta y tantos kilómetros, se equivocó de fecha, vino a Mazatlán, dijo, alcanzo a ir, antes de que nazca el niño o la niña, alcanzo a ir a Mazatlán con mi comadre, y se vino para acá, pero a los dos, tres días de estar aquí le vinieron las exigencias de tenerlo y aquí nació Pedro Infante. Pues ahí va a haber otro gran acontecimiento según el programa que me ha llegado. Y en Guamuchil, el lugar preferido de Sinaloa para Pedro Infante, también tienen un programa muy grande con artistas locales, extranjeros, y bueno, está muy animada la gente aquí con eso. Oye, tú que lo conociste. Sí. ¿Tenía defectos Pedro Infante? ¿Defectos físicos? De cualquier tipo, ¿qué defectos tenía? Yo creo que exageraba lo celoso que era, los celos de él, pero por otro lado era muy vivo. Fíjate, estábamos trabajando muchos en el Teatro Tívoli, y un domingo, acerca de las cuatro de tarde, con un público en donde había muchos niños, no llegaba el artista que tenía que abrir la función a las cuatro, era un malabarista cómico o extranjero que se llamaba Sósimo, Sósimo. Y el director del teatro era un ruso, Julián de Meriche, que después se casó con la India María. Este Julián de Meriche estaba preocupado porque no llegaba Sósimo, él le decía Sósimo, y como no llegaba Sósimo, dijo, pues a ver, ¿con quién empiezo? Y estaban allí listos Pedro Infante y Emilio Tuero. Entonces dijeron entre sí, oye, vamos a apostar 100 pesos a ver quién canta más canciones, entre Emilio Tuero y Pedro Infante. Sale, y sacaron cada quien sus 100 pesos y los depositaron en mi bolsa izquierda de mi guayadera. Y pues no llegó Sósimo, no llegó, entonces dijo Julián de Meriche, este, Emilio sal a cantar, ya está con mariachi y todo, pero tú sales a cantar. Y cantó como unas seis canciones, regresó y no llegaba Sósimo. Entonces el director dijo, Pedro, a cantar, a cantar, aprovechando que está el mariachi ahí, y fue Pedro a cantar. Pero después de seis canciones que había cantado Emilio Tuero para los chamacos, los chamacos iban a ver a Sósimo, pero no les interesaban los galanes estos tanto como a la gente mayor, ¿verdad? Entonces ya llevaba cinco canciones y ya apenas le aplaudían, iba a perder la apuesta. Pues ni modo, se retiró del micrófono y caminó hacia donde estábamos nosotros, a su camerino ya, ¿verdad?, derrotado. Pero a la mitad del camino, frente al público, se detuvo y vio al piso algo. Entonces se hincó, se persignó y estuvo un ratito así rezando. Luego se levantó, agarró otra vez el sombrero y se regresó al micrófono. Y dijo, respetable público, yo para ustedes pues no tengo misterios. Dijo, lo que se me apareció ahí en el piso fue la Virgencita de Guadalupe. Y con perdón de ustedes, pues yo tuve la atención de hincarme y todo. Y me pidió que le cantara unas canciones dedicadas a las vírgenes. Me habló de la Virgen de Zapopan, de la Virgen de Guadalupe. Y la gente se puso de pie, le aplaudió y cantó como ocho canciones más. Y el Emilio Otero se reenojó, pelón hijo de todo, y se fue a su camerino. Terminó de cantar ya la última canción, Pedro, cantó como doce canciones. Se regresó, pasó junto a mí, sacó los billetes y me dijo, ya tenemos para la cena, paisanito. Me dijo, era muy ocurrente, muy hábil, pero sí muy celoso. Y tenía muchas viudas. Cuando falleció el linceo Rodolfo Landa, Rodolfo Echeverría era el secretario general de la ANDA. Y decidió irse él a Yucatán a traer el cadáver. Y a mí me dejó al frente de la ANDA para organizar todo allí y estar pendiente. Luego llegaron a la oficina todos los ex secretarios generales de la ANDA. Cantinflas, dos de los hermanos Soler, y fin, auxiliar allí, ¿no? Y yo recurrí a un empleado de la ANDA, Paquito Castellanos, que yo sabía que era muy amigo de las viudas de Pedro Infante. Y lo comisioné para que las mantuviera informadas de que el avión llegaría o mucho más tarde o al día siguiente, que había problemas en Mérida, le sugerí que les dijera, etc. Con el cadáver venía la viuda que todavía vive, Irma Dorantes, que está en Cuernavaca, ahora. Y llegó el cadáver. Y ya con el departamento de tránsito, los ex secretarios generales y yo hicimos planes por dónde iba a venir a hacerse el recorrido del aeropuerto, en fin, todo, ¿no? Tener la cortina de Galloso ya levantada para que... Se hizo el recorrido por donde se había informado. Toda la gente paraba de un lado y del otro de la calle para verlo pasar. Pero ya una cuadra y media antes de Galloso estaba previsto que la carroza se iba a salir a toda velocidad. Ya no había tráfico en esa parte para que pudiera correr a toda velocidad la carroza. Y ya nosotros con la cortina levantada para que entrara a la fosa de allí de Galloso el cuerpo de Pedro. Ahí lo recogimos y ya era un bultito calcinado, un bultito quemado. No tenía ninguna figura humana, ya nada. Se consideró en el sepelio que había tanta gente que había sido, pensábamos, el sepelio más concurrido de México. Pero después averigüé y no el sepelio más... Fue el segundo en asistencia, el de Pedro. El primero fue el del poeta este que era, creo que, embajador en un país sudamericano. Amado Nervo. Amado Nervo. Pero él venía en barco y en cada país por donde pasaba le rendían un homenaje. Y aquí en México se publicaba que ahí viene, etcétera. Estuvo creo que dos meses para llegar a México. Entonces, toda la gente de la Ciudad de México estaba lista para recibirlo. Y dicen que ha sido el sepelio más concurrido. Pues eso les quería comentar hoy en el aniversario de la muerte de Pedro Infante. Muy interesante. La verdad que sí. Sí, me tocó vivir todo eso a mí. Muchas gracias, eh. ¿Cómo estás tú? Ahorita voy a ir por la visa, ya sabías. Pues me voy a, pasó mañana o mañana, cuando se pueda, a Miami. Ahí se equivocaron en Miami conmigo y me designaron junto con Manzanero los dos compositores mexicanos que deben ingresar al Salón de la Fama de Estados Unidos. Eso va a ser el día 23 de este mes. Felicidades. Sí, gracias. Pues yo estoy seguro que están mal ahí los que votaron por mí, pero pues ni modo de despreciarlos, ¿verdad? Nos vemos. Honor, a quien honor merece. Nos vemos. Oye, por cierto, la ropa que voy a llevar, me fijé que el saco lleva un escudo de tu programa. Buenos días. Oye, muchas gracias. Lo voy a dejar. Pero di nuestro programa. Eh, sí, para que salgan las fotos. Di nuestro programa. ¿Cómo? ¿No te oigo? Tienes que decir de nuestro programa. De nuestro programa, eso sí, me equivoqué, ¿verdad? Ahí. Pues sí, llevo el escudo de nuestro programa. ¡Bravo! Muy bien. Gracias, eh. Ándele. Felicidades a todos. Qué vida tan intensa la de este. Se imaginan pleno de facultades. Quisiéramos, de veras. Ambicioso por disfrutar, vivir, probar, intentar, experimentar. Yo no sé si este o algún otro del que me estoy acordando puede haber tenido una vida tan larga y tan fructífera, tan entusiasta como uno que les voy a recordar. Y ustedes también estarán de acuerdo, Tito Guizar. Ah, como lo digo. Entre Ferrus y Tito Guizar son a los más entusiastas que he visto por más que los años pasen sobre ellos. La memoria que tiene el señor Ferrus y que es impresionante porque te dan con detalles, con puntos, con comas y entonces en la bolsa izquierda del saco, ¿no? Impresionante. Sí, eso. Guayabera. La guayabera. Ya se te olvidó y hace unos minutos. Para que veas, eso es lo que le ha dado esa capacidad y esa vitalidad. El estar continuamente recordando exactamente las situaciones. Vamos a bajar cinco kilos tú y yo. Sí. Para seguirlos en las carreras meteóricas y larguísimas que tuvieron estos dos actores. Sí, y en el bolsillo de cual guayabera depositamos el dinero. Yo sí. Pero ahora va a tener que ser un billete de 500, ¿verdad? Eso porque los de mil ya no circulan. De mil, de mil, aquí déjenlo, yo se los cuento. Bueno, 100 por kilo.